Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Valentina y te doy la bienvenida una vez más a este canal en donde hablamos principalmente sobre agricultura ecológica, medio ambiente, tips para generar menos residuos, aunque el día de hoy vamos a tener un tema un poquito diferente. Vamos a estar hablando sobre cómo organizarnos cuando estudiamos, trabajamos y hacemos absolutamente todo en nuestra casa. Ok, nuestra casa es un espacio lleno de estímulos. Siempre vamos a tener cosas que hacer, siempre van a haber algunos platos por lavar, o que limpiar, o arreglar algunos cejones, hacer de comer, cosas administrativas. Y si no te organizas un poquito, puede parecer que todo el día estás haciendo cosas, que todo el día estás trabajando, pero que realmente no eres tan productivo. Entonces, el día de hoy te quería platicar algunos tipsitos que a mí me han servido muchísimo para, digamos, ir avanzando en mis proyectos, aunque sea lento, aunque me tome muchos meses. Pues, estos tips me han ayudado como a seguir una línea, a ir tachando cosas, y pues, eventualmente cumplir estos objetivos. Muy bien, nuestro tip número uno va a ser tener nuestras metas claras, nuestros objetivos súper, súper claros. Puede que los tengamos en nuestra mente, pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una lista con estas metas que nosotros queremos cumplir. Y estas metas van a ser nuestros pilares. Digamos, con esta listita vamos a estar trabajando a continuación. Te voy a poner un ejemplo de algunos de los que han sido mis objetivos durante este año para que te des una idea. En mi lista de metas tengo tener mi título como ingeniera, mejorar mis finanzas personales, completar mi e-commerce, seguir trabajando como blogger y cuidar de mi salud física y mental. Ya que fuiste muy sincero contigo mismo, con tus objetivos, ya fuiste realista respecto a qué puedes lograr, vamos con el siguiente paso, que sería desglosar estas metas en acciones concretas. Ok, entonces, como lo hablábamos más arriba, uno de mis objetivos del año es tener mi título como ingeniera. Así que, en esta parte del desglose, vamos a poner todas las actividades que me hacen falta para yo poder obtener esa meta que es mi título. Estamos hablando de que para este momento yo ya cubrí con todos los créditos de la carrera, ya hice mis prácticas profesionales, ya hice mi servicio social y estoy únicamente en la parte de trámites. Así que, la lista que yo tengo para obtener mi título de la ingeniería sería aprobar el examen EGEL-CENEVAL, gestionar la carta de término de servicio social y obtener todas las firmas que necesito, sacar todas las fotos que requiero para los certificados, realizar los pagos correspondientes en la universidad, por último, gestionar la documentación que me piden en la coordinación de la carrera para poder meter el trámite de titular. Entonces, aquí ya tenemos la meta, el desglose de actividades que quiero realizar y ahora vamos a hacer un segundo desglose de cada uno de estos pequeños pasos que debo llevar a cabo. Como, por ejemplo, algo que ya hice, pero pues les platico cuál sería el paso, cómo lo llevaríamos en nuestra lista, tengo aprobar el examen CENEVAL. Entonces, para yo poder tener listo el examen CENEVAL, tengo que revisar las fechas de inscripción, inscribirme a el examen, realizar el pago, obtener el temario, dividir los temas en la guía de estudio y, pues, estudiar para el examen. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros decimos una frase, simplemente como obtener el título de la ingeniería, puede sonar como a una meta muy complicada, pero cuando la vas desglosando en cachitos se vuelve mucho más realizable porque nos enfocamos en cuál es el siguiente paso inmediato para poder obtener a la larga esa meta. El mismo desglose se va a realizar con el tema de finanzas personales, con el tema del e-commerce, con el tema de blogger, con el tema de cuidar de mi salud. La siguiente acción, después de que ya tenemos desglosadas las actividades que tenemos que llevar a cabo para cumplir nuestros objetivos, es establecer fechas límites. Esto es algo que a mí se me complica en lo particular, pero creo que es muy buena idea porque de esta manera, pues, te esfuerzas por hacer las cosas más rápido porque ya sabes que tienes una fecha límite en la que tienes que hacer la entrega y, pues, esto hace que pases menos tiempo procrastinando o priorizando cuáles son las actividades como que necesitas tener inmediatamente y hagas estas en vez de otras que tal vez te causan un poco más de placer, te gustan un poco más, pero que no es lo que necesitas hacer en este momento porque ya tienes tu lista de objetivos. Estamos hablando de que esta lista nos puede funcionar para cuando tenemos objetivos, puede ser de meses, puede ser de un año, dos, tres años, mediano plazo. Puedes siempre tener guardada tu listita e ir tachando actividades que vas realizando. Pero bueno, continuemos. Entonces vamos a poner fechas límite para cada una de nuestras actividades. Y ahora, para trabajos que te van a tomar demasiadas horas, lo que yo te recomiendo hacer es tomar como ese tiempo que tienes del cual tú vas a disponer para realizar esa actividad y vas a dividir el número de temas en los meses que tienes para estudiar y así sabes cuánto tiempo debes invertirle a cada uno de los bloques. De esta manera, pues, te vas a apurar a terminar, de alguna manera lo vas a sacar porque ya sabes que tienes el tiempo contado para terminar el siguiente bloque y que si no, te vas a ir atrasando y no vas a alcanzar a terminar a tiempo. Entonces, pues, te obliga como que a apurarte, a activarte, díganos. Muy bien, y ahora que ya sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, tenemos desglosado por actividades cada una de esas metas, ¿cómo le vamos a hacer para asegurarnos de que le estamos dando tiempo a cada una de esas metas? Porque, pues, no es lo mismo como dividir tu tiempo entre una sola meta a dividir tu tiempo entre cuatro o cinco metas. Y el primer tip para realizar estas actividades sería tener una lista en tu celular. Yo como lo tengo en mi celular, tengo cada uno de mis pilares, digamos que son un título, y tengo las actividades inmediatas que tengo que realizar sobre cada uno de estos pilares. Y entonces puedo, como en la mañana, ir a mi celular, ver en mis notas de ese día, hasta arriba le pongo la fecha en la que estamos actualmente, y me voy fijando de cada uno de mis pilares cuál es la siguiente actividad que debo llevar a cabo. Y la idea es que de cada uno de estos bloques vayas tachando, aunque sea una actividad. No importa que te parezca como muy insignificante, pero si hay días en los que no tienes como tantísimo tiempo, lo que puedes hacer es como cumplir alguna meta chiquita de ese bloque y darle prioridad a algún otro de los bloques que tienes como más inmediato. Pero de todas maneras, la idea es que vayas avanzando en cada uno de los bloques, aunque sea poquito, todos los días. Segundo tip que a mí me ha funcionado muchísimo y se me hace una chulada, y es que definas cuáles son las horas de mayor productividad para ti. Algunas personas trabajan mejor en la noche, algunas personas trabajan mejor cuando se acaban de despertar, algunas personas a media mañana, y esto es como algo que tienes que ir descubriendo de tu cuerpo de una manera muy intuitiva. A mí me funciona como a partir de las nueve de la mañana a la una de la tarde, es el momento en el que mi cerebro está como más abierto a recibir información y a realizar tareas un poquito más complejas. Entonces lo que yo te recomiendo es que durante esas horas realices las actividades que son como de más desgaste mental para ti. Ya actividades que sean como cosas que tengas que hacer como trámites o cosas físicas o temas de limpieza o temas de, no sé, algo que no te implique tanta energía mental y la puedes hacer a cualquier otra hora, pero durante estas horas concentrarte y enfocarte en lo más difícil. Tip número tres, que a mí me encanta y lo he estado aplicando muchísimo durante estos últimos meses, que me la he pasado sentada en la computadora, leyendo y escribiendo y estudiando, haciendo cursos, leyendo diferentes temas. Esta técnica para mí ha sido infalible. Se llama la técnica Pomodoro, que se trata de tener intervalos de trabajo ininterrumpido, en donde no vas a voltear a ver tu celular, en donde no te vas a parar a hacer ninguna otra cosa, vas a estar 100% enfocado en lo que estás haciendo. Cuando nosotros nos enfocamos en algo muy específico y queremos estar 100% concentrados en ese tema, a nuestro cerebro le toma tiempo como entrar en calor, entrar en calor y empezarse a concentrar, a concentrar, a concentrar, hasta que llega un momento en el que ya estás 100% como enfocado en ese tema y es como cuando, es como una locomotora que empieza como a avanzar, avanzar poco a poco, calentar motores, calentar, calentar y llega un momento en el que llegamos a ese estado de momentum, en donde estamos trabajando pa, 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 nuestro cerebro está súper enfocado, pero ¿qué pasa si nosotros de repente volvemos a ver nuestro celular, que ya vimos un meme, que ya nos reímos, que ya nos llegó el WhatsApp, que vamos a fijarnos que hay un Twitter, y perdemos la concentración? y luego volvemos y decimos, ay, yo estaba estudiando, déjame, pongo a estudiar otra vez. Entonces, tu cerebro tiene que volver a empezar a concentrarse y volver a calentar y volver a darle el engranaje y poco a poco entrar en momentum, entrar en momentum hasta estar nuevamente concentrado. Entonces, si tú estás constantemente saliendo de concentración y entrando, saliendo del tema, entrando, vas a ser muchísimo menos productivo, estás gastando tu energía y estás en tiempo de estudio. Entonces, puede que pasen varias horas y tú digas, es que me inventes, estuve cuatro horas estudiando y estoy súper cansada y la realidad es que no avance tanto. Pues no avanzaste tanto porque durante esas cuatro horas de estudio, tal vez una hora y media estuviste haciendo otra cosa que no tenía absolutamente nada que ver con estudio. La técnica de pomodoro la puedes empezar desde poquito. Puedes hacer un pomodoro de 30 minutos, y después descansar 5 minutos, o después puedes hacer tal vez unos 40 minutos, y descansar 7 minutos, o hacer un pomodoro de 50 minutos, y descansar 10 minutos, o descansar 15 minutos. Pero estamos hablando de hacerlo cronometrado. Cronometrado, o sea, no es de que me lo inventé, o de que yo pienso que ya llevo 20 minutos. No, esto es con tiempo. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos poner un cronómetro, o en muchísimos canales de YouTube que realizan este tipo de técnicas de estudio, en donde básicamente son personas que están estudiando, y tú puedes poner en alguna pantalla a la persona estudiando, y entonces la estás viendo, y están cronometrando el tiempo, tú estás haciendo lo tuyo, escuchando música del tipo que tú quieras, porque hay diferentes estilos. Y entonces pasa que estás estudiando, 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 y de repente como que te desconcentras poquito, pero volteas a ver a la persona que está estudiando, como que lo ves estudiando y dices, vamos a darle, y sigue, 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 hasta que se acaban los 30, 45, 50 minutos. Y después, lo que más me gusta, o una de las cosas que más me gusta de esta técnica, es que durante los 5, 10, 15 minutos que estás descansando, ahora sí que puedes hacer lo que tú quieras, puedes ver la tele, puedes ver tu celular, puedes contestar WhatsApp, puedes comer algo, puedes lavar platos, puedes ir a arreglar el huerto, no sé, puedes hacer cualquier actividad que te distraiga, que te despeje un poco, pero sin sentirnos mal. Porque no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que cuando estoy en horario laboral, y me distraigo durante mucho tiempo, me da cruda moral, o sea, lo estoy haciendo, pero me da cruda moral, porque sé que está mal lo que estoy haciendo. Entonces, cuando estás haciendo la técnica pomodoro, no te sientes mal, porque sabes que ya cumpliste con un intervalo, tal vez de 50 minutos de estudio continuo, y estás en este momento de receso, para después continuar con otros 50 minutos, o 30, 40 minutos de trabajo, y entonces, de esta manera, puedes hacer tal vez, al día 4 o 5 pomodoros, 6 pomodoros, o tal vez 2 pomodoros, pero ya sabes exactamente cuánto fue el tiempo que le dedicaste a dicha actividad. En este momento, y volviendo a la parte en la que tenemos varias metas y varios diferentes bloques, a mí lo que me gusta hacer es hacer diferentes pomodoros en el día sobre diferentes temas. Por ejemplo, puedo hacer un pomodoro de una hora sobre un ebook en el que estoy trabajando, después puedo tener un pomodoro en contestar correos electrónicos, temas de colaboraciones, agencias de marketing, y todo eso durante una hora, después hacer otro pomodoro sobre lecturas técnicas, y ahora me gustaría empezar a implementar un pomodoro sobre literatura, sobre literatura, ¿ok? porque como he estado como que escribiendo textos, me doy cuenta de que esa es una habilidad que requiero en mi vida, para mejorar mi trabajo, para ser un poco más profesional, para cumplir con metas que tengo también, digamos, a un poquito mediano plazo, y pues bueno, algo que también me gusta hacer durante el día, es que como les dije hace rato, en mis notas en la parte de arriba, pongo la fecha en la que estamos, y hasta abajo, pongo una pequeña listita con una estrellita, que se llama Ya Terminé, en donde voy apuntando todas las actividades que realicé durante ese día, y de esta manera, al finalizar el día, aunque parezca que no he avanzado mucho, aunque parezca que a comparación de ayer estamos en las mismas, puedes ver la lista, ver que sí fuiste productivo en el día, cuáles son exactamente las actividades que realizaste, y vas a darte cuenta con el paso de los días, con el paso de los meses, que al mirar atrás, ya es un gran, 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 gran avance el que tienes, y no importa que todavía te falten meses, porque tú, a tu ritmo, haz avance. Y bueno, por último, no quería como que terminar este video sin recordarte que es muy importante descansar, que es importante tener tiempo de ocio con tus amistades, tener tiempo con tu pareja, con tu familia, tener tiempo contigo misma, en donde puedas estar sola, en donde puedas, digamos, estar al aire libre, en donde le des prioridad a, tal vez, hacer ejercicio, alimentarte bien, porque vivimos en una época donde tenemos que estar así todo el día, haciendo todo, y ser súper productivos, y terminar, y entonces ya no puedo comer, porque tengo que terminar, necesito estar trabajando, y no puedo dormir, y no, es importante para nuestra salud física y mental, el darnos estos espacios. Y bueno, quiero subir esta semana también un video a mi canal de Pomodoro, en donde pues voy a estar estudiando, y pues si quieres estudiar conmigo, te invito a que lo veas, si ya lo subí, lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción, o por aquí tiene que salir en algún lado, y pues bueno, te recuerdo que en mi cuenta de Instagram, últimamente no soy tan activa, pero también ahí comparto mucho contenido, y últimamente también en TikTok estoy compartiendo contenido, entonces te dejo por aquí mis redes para que vayas a seguirme, y pues espero que te haya gustado muchísimo este video, te agradezco muchísimo que hayas visto hasta este punto, y pues sin más por el momento amigos, nos vemos en la próxima. Bye!